Hola, soy Julio Muñiz. Muchas gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Mi invitado es Juan Pastor. Juan es director adjunto de la Fundación Innova y Acción. Es experto en creatividad, en economía creativa e industria cultural y creativa. Hoy vamos a platicar de las ventajas y oportunidades de utilizar, potenciar y desarrollar la creatividad en el trabajo. Juan, muchas gracias por hacer tiempo para platicar con nosotros uno de los temas que más me fascina. Pero antes de eso, por favor, para quien no está familiarizado con tu trayectoria, con tu trabajo, platícanos brevemente qué es lo que has hecho en tu trayectoria profesional y cómo llegaste al lugar en el que estás hoy. Pues lo primero, muchas gracias Julio por invitarme y es un placer saludar a todos tus seguidores y a toda la gente que nos esté escuchando y sobre todo tratar el tema de creatividad, que es un concepto, es una palabra que se utiliza mucho, pero que se aplica menos. Lo que llevo yo trabajando desde hace más de 20 años justamente es en la aplicación de esa creatividad, desde el punto de vista de las personas, desde el punto de vista de las organizaciones y también desde el punto de vista de los territorios, es decir, cómo desde las personas a las organizaciones, instituciones y los territorios, ya sea una ciudad, una región o un país, pues pueden ser más creativos y eso puede redundar positivamente en la economía y en el desarrollo. Bueno, antes de que empecemos con todos los temas, me gustaría, ya que estoy hablando con alguien que ha trabajado directamente con eso, que es experto en creatividad, si podemos más o menos definirla para las personas que nos escuchan, porque muchas veces la gente dice yo no soy creativo y consideran cosas, por ejemplo, que están asociadas con el arte, con la televisión, con el entretenimiento, como que eso es creatividad y piensan que en su trabajo no se puede aplicar porque lo consideran que es algo ajeno al trabajo y que está algo exclusivo para un grupo selecto de personas, alguien que fue señalado, que hace trabajos más de este orden, que son más de cultura, arte, entretenimiento, pero podemos definirlo para que todo el mundo entienda más o menos de lo que se trata, que es la creatividad. Vamos, solemos decir en plan, existe los que nos dedicamos a la creatividad que todo investigador de la creatividad tiene su definición de la creatividad. Por lo tanto, habría muchas definiciones de creatividad, pero yo voy a dar una o un par, porque creo que sintetizan bastante el concepto de creatividad. Lo primero es algo nuevo que genera valor, es una idea nueva que genera valor y esa idea nueva puede ser para uno mismo, es decir, una idea nueva que antes no he desarrollado y que genera un tipo de valor, que no tiene por qué ser valor económico, sino puede ser en el ámbito que sea, artístico, científico, social, etc. Otra definición que es importante desde el punto de vista del proceso es la creatividad, es la capacidad de combinar ideas de manera novedosa, dando como resultado esa combinación de ideas, pues un libro, un artículo, un artículo, una receta de cocina, una fórmula química o lo que sea. Entonces, esto va vinculado con algo que es muy importante. Todos tenemos la capacidad creativa. Eso no quiere decir que todos seamos creativos. Quiere decir, todos tenemos la capacidad creativa y somos creativos cuando desarrollamos esa capacidad y nos atrevemos a mostrarla, ¿vale? Entonces, desde el punto de vista de potencial, todos tenemos creatividad, pero por tenerla no es que seamos creativos, ¿vale? Somos creativos cuando mostramos esa creatividad y esa creatividad, como hemos dicho antes, son ideas nuevas y esas ideas nuevas también pueden ser, no solo para mí, sino en el entorno donde estoy o a nivel internacional, ¿vale? Entonces, importante, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Y por qué hay esas confusiones sobre la creatividad o esa vinculación únicamente a lo artístico? Porque las escuelas no han estimulado la creatividad. Entonces, en los únicos ámbitos donde socialmente se ha entendido que se estimulaba la creatividad eran los ámbitos artísticos, ¿vale? Entonces, ese es el reto. El reto es que la escuela, además de estimular la inteligencia, estimule la creatividad, porque además está siendo identificada como en toda esta robotización, digitalización, como una capacidad o una habilidad indispensable para el desarrollo profesional y vital de las personas. Entonces, es importante darnos cuenta que mucho del trabajo que hacemos en creatividad es desmontar los mitos que hay de la creatividad para, a mí me gusta decirlo, democratizar la creatividad, ¿vale? No es un don de unos pocos, sino es una capacidad que todos tenemos, pero que tiene que ser desarrollada. Bueno, en base a las definiciones que nos has planteado, que nos has dicho, y como bien dices, todo el mundo tiene la capacidad de ser creativo, porque si bien nos dijiste que lo creativo es algo nuevo que genera valor o algo, o combinar ideas de una manera novedosa, pues prácticamente cualquier trabajo tiene la oportunidad o nos brinda oportunidades para desarrollar la creatividad, echarla a andar. Puede ser, como decías, generar una nueva receta de cocina, un plomero, un mecánico, resolver un problema de manera novedosa y para agregar valor, para resolver algún problema. Ahora, déjame preguntarte esto. Después vamos a hablar un poquito sobre la educación y la creatividad, porque yo también concuerdo contigo. Me imagino que leíste The Element, de Ken Robinson, donde nos platica un poco esto de la educación y la creatividad. Pero déjame decirte una cosa. Entonces, generar ideas nada más, que se quedan volando en el aire. Muchas veces alguien tiene ideas muy atrevidas, muy locas, y se le dice, es que es muy creativo. Pero si esas ideas nunca se aterrizan, nunca resuelven un valor, ¿eso se puede considerar creatividad o son puntadas? ¿Son ocurrencias nada más? Eso es imaginación. El que tiene muchas ideas, pero no logra aterrizarlas, es imaginativa, pero no tiene por qué mostrar la creatividad. Cuando esa imaginación son ideas que no podemos aterrizar en este momento, yo me imagino volando y en este momento yo por mí mismo no puedo volar. Eso es fantasía. Pero si yo imagino un mecanismo por el cual me puedo desplazar volando y logro implementar esa idea, eso es creatividad. Entonces, es importante también darnos cuenta de eso. También darnos cuenta de eso, que la creatividad implica implementar las ideas, aterrizar las ideas, y eso es parte del proceso creativo. No solo es el momento que se dice en psicología del ajá, o el momento eureka de Arquímedes, sino al final esa idea que le surge a Arquímedes en la bañera, luego la tiene que plasmar o la tiene que aterrizar, y eso también es creatividad. Ahora, en base a esto que nos dices, estoy pensando que, ya hablamos de que todas las industrias o terrenos, ámbitos sociales, culturales, tienen esa capacidad, pero estoy pensando en cosas tan exactas, tan serias como puede ser la ciencia. En base a esto que estamos platicando hasta ahora, la ciencia es creatividad pura, resolver un problema, encontrar la solución de un problema. Pero curiosamente, en el consciente colectivo, son dos cosas que no van de la mano. Como que los científicos es alguien muy serio, muy estructurado, que piensa de manera ordenada, que tiene metodología y un plan. Y la creatividad, consideramos que es exactamente todo lo contrario. Un músico, un artista, alguien estrafalario. Eso es lo que consideramos. ¿Cómo hacer para que los dos mundos se junten? Mira, Julio, un dato muy curioso. Yo en una época de mi vida tuve una sección en un programa de radio justamente para difundir el tema de creatividad. Y un tema muy curioso es que muchos científicos, en su proceso creativo de la ciencia, hacen actividades artísticas. El caso más paradigmático y más conocido puede ser Einstein y Jolín. Así es. Pero muchos, 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 muchos científicos o tocan instrumentos o hacen algún tipo de actividad. ¿Por qué? Porque realmente el proceso creativo se suele decir que está vinculado al hemisferio derecho, ¿no? Y el proceso más lógico, que puede ser el de los científicos, está vinculado al hemisferio izquierdo. Pero para hacer el aterrizaje de las ideas, necesitamos los dos hemisferios. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es ese reto que hay que conseguir? Pues que la educación, la creatividad, sea un elemento transversal. Y yo he trabajado mucho en el ámbito de la educación para convencer a los profesores y a los maestros que más que desarrollar la creatividad de sus alumnos, lo que tienen que desarrollar es su creatividad y mostrar su creatividad. Y mostrando la creatividad, hay una forma de aprendizaje que es estupenda, que es el aprendizaje observacional, el alumno va a tomar ejemplo de eso, ¿no? El alumno va a tomar ejemplo no de lo que digas, sino de lo que hagas. Y cuando vea coherencia entre lo que digas y lo que hagas, eso va a funcionar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace un ámbito en el que yo trabajo que es el de la economía creativa? Es justamente romper esas barreras, ¿no? Es ver que la creatividad es algo transversal a todos los sectores, ¿vale? Y demostrar que cuando aplicamos la creatividad en un sector que a priori se identifica como poco creativo, eso se acelera mucho. Es decir, no hubiéramos tenido vacunas en tiempo récord si una investigadora no hubiera hecho ese desarrollo teórico creativo del ARN mensajero, ¿no? Entonces, esa idea que muchas veces ha estado muchísimos años predicando en el desierto, de repente se ha dado la circunstancia de que esa idea disruptiva, innovadora, diferente, ha generado una solución a un problema muy importante. Y es importante no olvidar que realmente el desarrollo de la investigación en creatividad surge con la carrera espacial. Es decir, con todo lo que tiene que ver con ingeniería, tecnología, ¿no? Es decir, cuando los rusos adelantan a los americanos, como estás en Miami, ¿vale? Cuando los rusos adelantan a los americanos en la carrera espacial, se dan cuenta de que tienen que pensar y de ahí sale la reflexión o el concepto de pensar fuera de la caja, ¿no? Es decir, y entonces lo que juntan es a psicólogos, a filósofos, a expertos de distintas materias, ¿vale? Para ver cómo podían volver a liderar esa carrera espacial, ¿no? Entonces, porque si seguían el ritmo que estaban haciendo, nunca la iban a liderar. Entonces, todas esas barreras, todas esas barreras de la creatividad como algo propio de unos pocos o de unos ámbitos determinados, eso, en el siglo que estamos, eso se tiene que romper, ¿vale? Y ya se está rompiendo por la dinámica de los problemas que están ocurriendo, ¿no? Todos los problemas del cambio climático, esos necesitan soluciones creativas porque necesitamos respuestas novedosas a eso. Claro, por supuesto. Ahora, no solo los enormes problemas que tenemos como civilización, los problemas personales ocurridos a partir de la pandemia, que las personas han tenido que, se conoce como reinventarse, imaginar una manera nueva de ganarse la vida, transformar la manera en que trabajan. Pero antes de eso, quiero regresar a un punto que me pareció muy interesante que comentaste, que dijiste que también el trabajo es reeducar a los profesores para que los profesores piensen de manera creativa e impartan clases de manera creativa. Ahora, quiero regresar un paso atrás, Juan. Me parece que además de reeducar a los profesores, hay que reeducar a los padres. Porque curiosamente, los padres muchas veces, cuando mandan a los hijos a la escuela, quieren que les enseñen cosas que ellos consideran serias y no quieren que les enseñen o que inviertan tiempo en lo que hablábamos hace un momento de Einstein, de actividades artísticas, creativas, literalmente, para desarrollar esas nuevas conexiones en el cerebro. Pero, curiosamente, en la educación no nos hacen creer, no nos dan la confianza de pensar, como ya dijimos, que todos tenemos esa capacidad de ser creativos. Pero en el momento en que nos enfrentamos al trabajo, tenemos que hacerlo necesariamente. Porque, curiosamente, lo que aprendimos en la escuela no nos va a sacar de ningún problema. Nos da un poquito de idea de lo que vamos a hacer en el trabajo, pero en realidad es enfrentándose a los problemas como tenemos que echar a volar la cabeza. Lo que nos acabas de platicar, el viaje espacial y la necesidad de empatar a lo que era la Unión Soviética y después rebasarla, fue lo que obligó a establecer este equipo de científicos de las que hemos visto en películas y todo para acelerar el viaje espacial en los Estados Unidos. Entonces, a ver, ¿cómo hacer para? Es decir, y tú trabajas mucho con Latinoamérica y tú sabes que muchas veces en Latinoamérica tenemos que resolver. Ni siquiera nos hemos dado cuenta que hemos pensado de manera lateral. No nos hemos dado cuenta que estamos siendo creativos porque a las personas le dices hay que hacer esto. Es que yo no soy creativo. Pero ha resuelto problemas. ¿Cómo hacer entonces para que todo el mundo entienda que tiene esa capacidad que ha hecho mano, que ha echado ya alguna vez mano de su poder de creativo? Lo primero, solo un comentario sobre lo que has dicho. Más que reeducar es que no es que hay que reeducar porque eso significaría que ya se han educado en algún momento en creatividad. Y no. Claro, claro. Es que tenemos que empezar. Y por supuesto, tanto con los profesores y los maestros como en las familias. Claro. Porque al final somos los primeros que tenemos que generar ese ejemplo. Con la creatividad de nuestros hijos. el objetivo es muy sencillo. El objetivo es tan sencillo como dar valor a la novedad. Es decir, cuando alguien tiene una idea nueva, la reacción natural muchas veces es ponerle peros ¿vale? O ponerle problemas a esa idea. cortar las alas de esa idea nueva que ha surgido. Y eso lo empezamos a hacer con los niños desde chiquitos y al final lo que hace es inhibir el pensar diferente. Porque los niños de forma natural tienen ese pensamiento creativo. ¿Vale? Tienen esas combinaciones esas combinaciones distintas que las aplican en su vida cotidiana. y por un lado en la escuela y también en las familias vamos cortando esas alas por una expresión que comentabas tú que un humorista gráfico famoso en España que se llamaba Forges Antonio Fraguas que ha fallecido el año pasado decía que es importante no confundir seriedad con profesionalidad. ¿Vale? es decir que hay mucha gente que es muy seria pero es muy poco profesional y él que se consideraba creativo y vamos no solo él sino mucha gente lo considera y es una persona un profesional creativo él era una persona risueña alegre y era un gran profesional. ¿Vale? Entonces es importante empezar desde y a mí me gusta mucho el concepto de creatividad en la vida cotidiana es decir y esto pues yo lo he vivido también bueno en España en América Latina es tengo pocos elementos y con estos elementos tengo que dar una solución resuelvo resuelvo cuál es el problema o cuál es el reto frente a por ejemplo en culturas más anglosajonas que las culturas latinas esa forma de resolver el reto como no ha sido convencional o bajo los canones no le damos valor mientras que en otras culturas le dan valor porque tienen esa aplicación esa me ha resuelto el problema entonces voy a darle ese valor ¿no? Entonces como está en nuestra cultura de una forma natural lo que nos falta es ponerlo en valor ¿vale? ponerlo en valor ¿y cómo se pone en valor? pues por el entorno que nos rodea primero uno lo tiene que poner en valor ¿no? es decir estar contento y además físicamente cuando hacemos cosas creativas nos sentimos bien ¿no? entonces primero lo tengo que poner en valor por otro lado mi entorno lo tiene que poner en valor pero también tengo que acostumbrarme a separar aquellas ideas que genero de mí porque si no las separo y alguien las critica pienso que me están criticando a mí y no a la idea ¿vale? entonces tengo que aprender a separar las ideas y las personas que producen las ideas y sobre eso voy madurando ¿vale? porque un mito de la creatividad con la genialidad es que se te ocurre una idea en un segundo y ya la ¿no? pero eso es imposible cualquier persona creativa en cualquier ámbito una cosa es tener ¿no? Picasso decía un minuto de inspiración o un 1% de inspiración y 99% de transpiración de trabajo ¿vale? entonces eso como decía antes al principio es parte del proceso creativo también ¿vale? entonces me tengo que dar cuenta de eso y que lo puedo aplicar a cualquier ámbito de la vida unos que pueden tener más reconocimiento que puede ser una actividad donde otros me ven ¿no? o en mi trabajo o en la escuela y otra en mi vida cotidiana donde puedo resolver problemas de forma diferente ¿no? es decir en casa se nos ha roto una parte de un lavabo y como tenía que atender a la entrevista he buscado una solución antes de que venga el fontanero ¿vale? pero es una solución creativa con los resultados que he conseguido si de ahí tuviera yo mucho interés en investigar que esa solución se pudiera desarrollar un producto o un servicio pues entonces ya lo tengo que difundir y otra dimensión es las lo que nos rodea ¿no? las instituciones es decir en las culturas más creativas o donde se ponen más en valor mejor dicho la creatividad y la innovación pues nos damos cuenta que hay muchos premios muchos reconocimientos muchos apoyos muchas facilidades para que se generen ideas o esas ideas salgan mientras que en otras culturas entendemos que tiene que ser un tema más de esfuerzo es decir tengo que superar muchísimos obstáculos y si supero todos esos obstáculos ya es cuando se me reconoce la creatividad ¿no? entonces conseguimos más creatividad y eso lo vemos mucho en todo el tema de creatividad y desarrollo dentro de las organizaciones y dentro de los territorios cuando damos facilidades a la creatividad cuando invertimos en creatividad y no solo es invertir plata sino es invertir tiempo invertir también momentos para el desarrollo creativo todos esos ámbitos quiero regresar a un punto vamos a ir a esto pero quiero regresar a un punto que comentaste esta idea este concepto de separarte de las ideas que a lo mejor como bien decías en las culturas latinas nos cuesta un poco de trabajo y por eso muchas veces equipos completos personas prefieren no comentar una idea porque van a ser juzgados van a ser criticados y no estamos tan acostumbrados a equivocarnos se considera que el fracaso es algo definitivo cuando no en realidad es la manera de encontrar una solución y yo recomiendo mucho cuando alguien va a presentar una idea nueva presentarla como un experimento en la cabeza de la mayoría de personas el experimento puede salir bien o mal la idea no la idea generalmente la gente piensa que tiene que salir bien y si salió mal es que mala idea aunque esa idea nos lleve a desarrollar otra o es nada más la vida pero si la presentas como un experimento miren porque no hacemos este experimento vamos a ver qué pasa y como que la mayoría de personas está abierta a vamos a experimentar y ver qué pasa ahora quiero preguntarte con todo lo que nos decías de resolver problemas encontrar una solución rápida y inmediata y desarrollar algo más adelante tú consideras Juan que para todos los que estamos viviendo hoy en día vivimos una etapa además de interesante muy donde la creatividad se siente a flor de piel donde la creatividad no solamente se ve es necesaria porque como decíamos todos los días hay problemas nuevos todos los días nos hemos enfrentado a cosas nuevas para bien o para mal se ha transformado nuestra manera de trabajar y todos los días creo que tú te has una piedra y abajo hay cuatro startups o abres cualquier Twitter y todos los días estás viendo ideas nuevas que se están generando consideras que este es un momento dorado de la creatividad y donde de alguna manera todo el mundo deberíamos si no empaparnos por lo menos enterarnos que es una habilidad que vamos a necesitar yo lo escuché a un investigador británico en el ámbito de la economía creativa que decía que el petróleo ha sido el motor del desarrollo económico de los países en el siglo XX y la creatividad lo va a ser en el siglo XXI y además la pandemia ha traído muchas cosas muy negativas pero algo positivo que ha traído vinculado al confinamiento es que hemos tenido tiempo para pensar hemos tenido tiempo para reflexionar hemos tenido tiempo para experimentar ¿no? es decir en muchas de las casas en la mía y seguro muchas casas que nos han que nos están escuchando pues por ejemplo en mi casa antes de la pandemia el nivel culinario no era muy alto pero después de la pandemia con el confinamiento pues hemos hecho repostería toda mi familia ahora cocinamos o sea eso en algo muy concreto de la vida cotidiana pero luego desde el punto de vista conceptual y de pensamiento se han generado muchas cosas que yo creo que en los próximos años se vamos ya se están viendo algunas pero en los próximos años se va a ver ¿no? la primera y creo que es fundamental es el proceso de robotización digitalización inteligencia artificial todo eso es imparable y cualquier actividad que pueda ser sustituida digitalizada va a ser sustituida o digitalizada ¿vale? por lo tanto es importante darnos cuenta de que de momento aquellas actividades que son más complejas de sustituir por las máquinas son aquellas actividades que tienen un alto componente creativo ya sea desde el diseño de esas propias máquinas o de esos propios procesos o el cuidado o el mantenimiento de todo lo que rodea ¿no? por lo tanto es es muy importante darnos cuenta que al final la pandemia lo que es ha acelerado un proceso y ese aceleramiento del proceso no podemos caer en la reflexión que es o el metaverso o la realidad paralela sino eso también es la realidad en la que vivimos y esa realidad en la que vivimos porque nos estamos cargando el planeta y hay muchos problemas que nos rodean necesitan soluciones innovadoras soluciones creativas porque los sistemas educativos en los que nos hemos formado todos los que nos están escuchando ahora y nosotros tienen que ver con un modelo de producción que lo que hace es esquilmar o ir poco a poco consumiendo recursos del planeta y tenemos que ir a otro modelo más circular más ¿no? en donde a lo mejor no necesitamos tantos recursos donde tenemos que reciclar lo tenemos que transformar elementos y para eso necesitamos gente que genere creatividad en distintos ámbitos ¿no? entonces estamos viviendo en ese momento pero en ese momento como en cualquier momento muy creativo de la historia hay cosas por así decirlo de un alto potencial creativo y luego hay muchas cosas que son pequeños fuegos artificiales ¿no? entonces es importante darnos cuenta de eso que no todo por generar ideas y por aportar ideas ya de por sí es bueno sino hay una eclosión y ahí hay cosas buenas cosas excelentes cosas malas y cosas muy malas gracias por seguir con nosotros estoy platicando con Juan Pastor Juan vamos a la segunda parte de la entrevista ya has dejado muy en claro la importancia de la creatividad no solo en la vida cotidiana sino también en los negocios en el trabajo en el desarrollo personal y profesional y ahora para entender un poco más la mentalidad como profesional tuya dedicada a la creatividad si podemos decirle a las personas a lo mejor un hábito dos hábitos o alguna manera de educarse de entender y de ser posible desarrollar su potencial creativo ¿qué les dirías? pues el primero vamos el primer consejo es aprender sobre técnicas y metodologías de creatividad ¿vale? porque eso lo que nos va a facilitar es el proceso el proceso creativo porque la creatividad no solo es un proceso sino también una actitud ¿no? ok el siguiente consejo es conectando con una idea que has dicho tú es estar abierto a explorar experimentar y en esa exploración y experimentación reconocer que hay errores entiendo entiendo que nadie de los que nos está escuchando aprendió a andar y no se cayó nunca o aprendió a montar en bicicleta y nunca perdió el equilibrio efectivamente ¿no? entonces es parte del proceso es más aquellas personas que tienen un desempeño más alto en creatividad son aquellas que son conscientes de los errores que tienen y tienen la capacidad de corregir ¿no? aquellas personas que hacen algo ¿no? por ejemplo mis hijas les hemos estimulado el escribir ¿no? el expresarse o por escrito también pues la mayor más por escrito la pequeña más dibujando entonces muchas veces quieren acabar las cosas rápido ¿no? y no corregir y cuando le decimos mira a ver que puedes mejorar pues se genera una frustración ¿vale? porque quieren terminarlo ya cuando se supera y se gestiona esa frustración y se mejora al final el desempeño creativo es mucho mayor ¿vale? entonces en las empresas ¿qué es lo que pasa? alguien dice una idea y ya entendemos que esa idea es como se tiene que materializar la idea claro pero en ese proceso hay que ajustar hay que corregir hay fallos yo ahora estoy haciendo un proceso muy bonito con una empresa ¿no? que es que tienen vamos están desarrollando un producto nuevo y en el grupo que lo está desarrollando pues es un grupo de diseñadores y responsables de innovación entonces lo interesante es que para buscar ese desarrollo de producto cada uno ha hecho nueve alternativas distintas de las nueve alternativas distintas que han hecho todos todos se dan feedback unos a otros de ahí entonces ese proceso en el cual el primer día la gente pensaba yo traigo las ideas de mi casa las enseño y ya van a ser estupendas pues se han dado cuenta que no que hay que cambiar que hay que corregir que hay que ver que hay que prototipar que hay que experimentar entonces eso se percibe las frustraciones en la gente que piensa entonces cuando se supera eso superamos o sea aumentamos entonces la gestión de la frustración sería un consejo también ¿vale? enseñemos a gestionar la frustración enseñemos a canalizar la atención ¿vale? porque también se suele confundir la mente creativa con alguien muy disperso cuando al final si yo quiero resolver un problema hay momentos de dispersión pero por otro lado momentos de concentración entonces meditar respirar cualquier técnica que cada uno quiera que nos ayude en el desarrollo de la atención que puede ser algo tan sencillo como leer ¿no? entrenar a dedicar todos los días un momento a la lectura o un momento a la pintura o un momento a caminar y centrarnos en la respiración entonces Daniel Goleman de las inteligencias múltiples dice que una de las enfermedades invisibles más importantes de este momento es la falta de atención y la falta de atención es generadora de muchísimos problemas entonces para desarrollar la creatividad primero tenemos que percibir y para eso tenemos que atender ¿vale? percibir de ahí tenemos que generar o adquirir información de esa información que adquirimos generamos ideas de esas ideas desarrollamos conocimiento y a partir de ahí pues generamos creatividad e innovación ¿vale? entonces no nos olvidemos que antes de que tengo la idea feliz hay un proceso antes y un proceso después porque los medios y en general solo se quedan con el momento este que decía del ajá así es y no sé si es cierto otra frase que se le atribuye a Picasso eso que decía que si existen las musas decía claro que existen pero lo mejor es que te encuentren todos los días en el estudio a las 9 de la mañana porque es la capacidad de enfocarse en el trabajo de ir una y otra vez hay una deficiencia de enfoque y análisis tremenda por el ritmo de vida que vamos ahora cierto que vivimos sin una capacidad de sentirnos satisfechos porque queremos algo más algo más algo más ahora todas estas ideas de hábitos cositas que podemos hacer todos los podemos desarrollar quiero regresar también a una idea que ya habías hablado antes que es la educación no necesariamente nos está capacitando en términos creativos y pero quiero ligarlo a la idea que nos decías que la creatividad es el motor del desarrollo en el siglo XXI ahora si ya entendemos la importancia de desarrollar esta capacidad pero también atendemos que no necesariamente la educación nos va a dar esas habilidades ¿qué podemos hacer? además de estas digamos ya hábitos pequeños trucos que nos dijiste que podemos hacer hay algo más que podemos ¿cómo podemos prepararnos? ¿qué recomendación nos das a alguien? a lo mejor algún tipo de lectura aprender un instrumento musical algo en términos de educación que podamos hacer para desarrollar esta idea que además ya se comprobó que existe la neuroplasticity la neuroplasticidad que el cerebro sigue creciendo a cualquier edad todavía se pueden desarrollar estas conexiones creativas en el cerebro ahí yo lo que quiero trasladar es lo siguiente es si la escuela no lo está haciendo no esperemos a que cambie la escuela porque el proceso ya nuestros hijos estarán en la universidad ¿no? es decir complementemos eso que no están recibiendo en la escuela con nuestra educación ¿y eso qué tiene que ver? pues tiene que ver con llevarlos a exposiciones hacer las actividades extraescolares que le gustan nuestros hijos no que nos gustan a nosotros que hagan nuestros hijos ¿vale? invitarles a que prueben hacer retos distintos desde el punto de vista creativo ¿no? de hacer planteamientos distintos e incentivar actividades en casa como puede ser jugar al ajedrez que estimula la creatividad ¿no? es decir cada uno si no lo recibimos o si vemos que nuestros hijos no lo reciben en el colegio nosotros como padres o ya no padres familiares complementemos eso si yo no lo recibo en mi trabajo si yo no lo estoy recibiendo en mi trabajo mi consejo es o cámbiate de trabajo literalmente o cámbiate de trabajo o crea un nuevo trabajo ¿vale? o o intenta o intenta que que en tu trabajo se desarrolle esa capacidad y luego creo y yo soy muy defensor de los espacios y los territorios creativos es decir en la ciudad donde estás también en el mundo virtual pero también en el mundo físico conéctate con entornos donde se mueva gente creativa de distintos ámbitos ve a barrios ve a sitios donde tú identifiques o se identifique que ahí se mueve la creatividad ¿vale? entonces esas son actividades que tenemos que hacer para no esperar que se produzca el cambio porque es que un famoso investigador de educación decía que las tres instituciones diseñadas para no cambiar son el ejército la iglesia y la escuela así es entonces es importante darnos cuenta de eso si tenemos la posibilidad de llevar a nuestros hijos en una escuela que estimule la creatividad estupendo pero si no tenemos la posibilidad porque no tenemos la plata los recursos o lo que sea implicarnos en ese desarrollo y aquellos que no tengan hijos pero tengan un desarrollo profesional buscarlo ¿no? buscarlo en el sitio donde lo podemos desarrollar crearlo o moverse entonces ese es un poco uno de los trabajos que justamente hacemos en Innova y Acción es centrarnos en la parte humana de la innovación y de la creatividad ¿vale? entonces hay una parte tecnológica que al final es un poco lo que ilumina más pero hay una parte humana ¿no? y esa parte humana nosotros decimos que el elemento transformador son las personas y los procesos creativos innovadores no tienen que ser comprando maquinaria sino trabajando con las personas y esto afortunadamente cada vez más empresas lo van entendiendo no te voy a quitar mucho más tiempo porque no quiero que el lavamanos empiece a reventar si la solución creativa no fue tan buena pero no quiero dejar pasar esto vivimos un momento extremadamente competido nuestro trabajo el de todo el mundo hay no sé cuántas personas buscando la posición el de nuestro el de nuestro emprendimiento hay alguien que quiere llenar ese espacio muchas personas creen que trabajando más duro trabajando más tiempo es la manera de competir pero todos tenemos las mismas 24 horas y hay un límite para el trabajo que podemos hacer todos los días pero no hay un límite para la creatividad la creatividad es un elemento que puede diferenciarnos es el elemento que nos puede dar la ventaja para competir si es así cómo podemos hacerlo Juan vamos definitivamente entonces la clave no sólo es trabajar duro que como hemos visto en el proceso creativo también hay que trabajar duro también intentar disfrutar pero la clave es trabajar diferente o sea yo hice cuando cumplí los 50 años hice la siguiente reflexión es decir con lo desarrollado hasta ahora con lo trabajado hasta ahora y de cara al futuro que me diferencia vale entonces yo estudié filosofía y ciencias de la educación en el mundo hay millones de personas que han estudiado filosofía y ciencias de la educación déjame hacerte una pausa aquí y además hoy no compites únicamente con las personas en Madrid que estudiaron lo mismo que tú compites con todas las personas en el mundo tienen tu misma especialidad efectivamente entonces ahí yo desde pequeño he hecho judo y me interesan mucho las artes marciales y existe mucha relación y mucho paralelismo entre el proceso de hecho se dice arte marcial entre el proceso creativo y las artes marciales ese conocimiento que he adquirido yo durante muchísimos años lo he aplicado a mi forma de trabajar la creatividad que tiene que ver también no solo trabajar con el cerebro sino trabajar con el cuerpo ¿vale? eso ya licenciados en filosofía y ciencias de educación especialistas en artes marciales aplicadas ¿no? o conectadas con la creatividad ya se reduce mucho más ¿no? expertos en economía creativa ya lo reducimos mucho más ¿no? entonces al final es encontrar tu singularidad conectada con tus talentos o tus habilidades cuando tú logras conectar tus talentos y tus habilidades ¿vale? con un ámbito en donde tú puedes aportar un valor diferencial o un valor singular pues ahí puede existir muchísima competencia que siempre vas a tener tu lugar en el mundo el tema es entender que el recurso de la creatividad es un recurso limitado es lo que hablábamos del petróleo el petróleo es un recurso limitado pero la creatividad es un recurso ilimitado 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 y la creatividad es lo que nos ha traído aquí como humanidad con los aciertos y los fallos y nos llevará a donde sea ¿no? entonces al final tenemos que darnos cuenta tenemos que darnos cuenta de esa capacidad entonces ¿cuál es el consejo? es lo que decía al principio de los profesores ¿no? desarrolla la creatividad en ti e intenta como cuando tú tiras una piedra en un estanque que vaya ampliando las ondas ¿vale? desarrolla primero la creatividad en ti luego en lo que te rodea en tu familia en tu trabajo y en ese proceso necesitas de facilitadores de la creatividad que ese es un poco algo que trabajamos en Innova y Acción es formar facilitadores de creatividad personas que ayuden a dinamizar la creatividad no solo en ellos sino en determinados entornos ¿vale? porque a veces yo puedo tener mucha intención de desarrollar la creatividad pero tengo hábitos ¿no? tengo muchos hábitos que bloquean no solo mi creatividad sino la de los demás entonces necesito un entrenador para entendernos ¿no? en términos deportivos necesito un entrenador para que cuando yo estoy en una sesión de creatividad y alguien aporta una idea y yo hago un chiste sobre esa idea o critico esa idea duramente diga a ver es el momento de aportar ideas luego evaluamos ¿vale? entonces también esa figura de facilitadores ¿no? lo mismo que hay personas que plantan árboles y luego hay personas que cuidan los bosques ¿no? pues yo como creativo planto árboles con mis ideas pero luego es necesario personas que cubren esos bosques oye pues extraordinario consejo y ahora que estamos hablando de consejos esta es un poco tramposa esta pregunta porque ya nos has dejado por ahí caer dos o tres nombres pero recomiéndanos con esta visión de desarrollar esto recomiéndanos un uno dos tres libros lo que quieras o no puede ser nada más un libro si quieres recomendarnos alguna lectura un podcast un documental lo que tú quieras recomendarnos nada más dinos por qué deberíamos utilizarlo como fuente de inspiración o de información Juan muy bien voy a recomendar si te parece autores más que un libro en concreto ¿no? el primer autor que tiene un nombre complejo pero por el título del libro se identifica rápido se llama Sihalmijalji y el libro es Flow Fluir ¿vale? y ese es un libro muy interesante porque habla de cómo desarrollar la personalidad creativa ¿vale? ese es un primer autor el segundo que lo has nombrado tú vinculado a la educación sería Ken Robinson ¿vale? sería otro autor interesante un autor en español ¿vale? un autor en español que es interesante es José Antonio Marina ¿vale? José Antonio Marina tiene dos libros que son claves desde el punto de vista de creatividad y también desde el punto de vista más como de ensayo es el primero el primero es el ojo y refutación del ingenio teoría de la inteligencia creadora ¿no? entonces al final son por así decirlo un el primer libro del ámbito de la psicología Robinson del ámbito de de la educación y el ámbito que el libro que acabo de recomendar de Marina más desde el punto de vista de pensamiento y otro libro muy interesante desde el punto de vista de psicología de la creatividad específicamente como en el concepto psicología de la creatividad sería de Manuel Arrón buenísimo pues a todos les recuerdo si están ahora haciendo ejercicio si están caminando con su mascota o están haciendo manejando y no pueden tomar nota de estas recomendaciones de Juan no se preocupen regresen un poco más tarde a las notas del programa y ahí les dejaremos los enlaces directos a las recomendaciones de Juan podría pasarme dos o tres horas más platicando contigo de hecho tendremos que hacerlo tendremos que hacer el compromiso porque se nos quedan muchos muchos temas en el quintero que tendremos que ir como decimos en México despepitando uno por uno pero ahora como tú sabes el programa se llama inconfundiblemente y me gustaría saber por qué o qué hace a Juan Pastor inconfundible pues lo que hace inconfundible a Juan Pastor es una visión de la creatividad que rompe las barreras entre los distintos ámbitos de la economía y una obsesión porque la economía creativa sea el motor de desarrollo no solo en España sino en América Latina y el Caribe también entonces eso si alguien pone en Google economía creativa pues posiblemente me encuentre con artículos entonces ¿qué me hace inconfundible? que soy el pesado obsesionado con el desarrollo de la economía creativa en España y en América Latina y el Caribe bueno si esa es tu misión que me parece extraordinaria cuéntame como un aliado porque el tema de la creatividad me parece extraordinario me gustó muchísimo yo no lo había nunca conceptualizado así como el motor del desarrollo del siglo XXI pero es un tema que me ha apasionado todo el tiempo que he intentado involucrarme lo más posible mi trabajo siempre ha sido de alguna manera creativo así que cuéntame como uno más y antes de despedirnos Juan por favor ya hablamos mucho has dejado muchas ideas conceptos tips pero si tienes la oportunidad de que las personas se queden con una idea de esta conversación que digan ya los escuché buenísimo lo que hablaron y me llevo esta idea de esta conversación ¿con qué te gustaría que se vayan? pues que disfruten de su creatividad porque es lo que les hace singulares y les hace sentirse vivos bueno qué más consejos si alguien después de escuchar esto no corre a intentar desarrollar un poco más su creatividad no sé qué está haciendo seguramente la gente que nos escucha lo hará antes de irnos Juan dinos dónde podemos seguir tu trabajo ver lo que publicas dónde podemos a dónde nos mandas para estar en contacto contigo por un lado LinkedIn que soy bastante activo publicando cosas entonces Juan Pastor Bustamante o me pueden seguir o me pueden conectar sin ningún problema por otro lado en Twitter es arroba Juan Pastor Bus ¿vale? y luego en la web de la fundación de la que soy director adjunto que es www.innovaeaccion.com buenísimo pues Juan muchísimas gracias por hacer tiempo para platicar con nosotros dejarnos consejos ideas recomendaciones todo espero que la próxima vez sea en persona tengamos oportunidad de saludarnos sentarnos a tomar unas cañas unas tapas y platicar de creatividad ya te dio risa no tomas yo sí ha estado ha estado muy bien tomo pero nunca lo he hecho para estimular mi creatividad lo he hecho para estimular la amistad una cosa lleva a la otra bueno te mando un abrazo muchísimas gracias Juan muchísimas gracias Julio y a todos los que nos escuchan o están viendo esto les recuerdo que aquí terminamos la entrevista con Juan Pastor si no tuvieron oportunidad de tomar nota de todos sus consejos de los datos que nos dejó no se preocupen regresen más tarde a las notas del programa y ahí encontrarán los enlaces directos y ahí no se preocupen